Venga, bienvenidos de vuelta al Last Hero of Nostal Gaia Que... Que este juego es la polla O sea, Víctor, este juego a ti te va a molar muchísimo, además Estoy convencido Han puesto la mitad de la plantilla a ayudarme ¿Qué dices? Diciendo ahí, pájara pinta, no haberte cogido las putas vacaciones Que nos tienes aquí trabajando como desgraciados Supongo, ¿no? Vale, aquí teníamos boss Aquí teníamos un boss, se venía ¿Ves? Y este sí que es un Souls que se nota bien pulido Este sí que es un Souls que se nota bien pulido El movimiento, la... La respuesta de los comandos Del... uff Boss Mira qué cara tiene Ah, que esa no era su cara Me habéis pillado en una... ¡Ahí va! En un boss Ahora se atiendo Hostia, macho, que incluso de lado me la he comido Pero bienvenidísimos todos los que venís con Álvaro Por cierto, Álvaro Qué bonita canción Y qué bien cantas, cabrón Seguid a Álvaro por TikTok, por favor Bueno, seguidlo por Twitter también O sea, por Twitch y todas esas cosas Los que no lo conozcáis Hostia, tío, es que me da desde Narnia ¿Habéis visto cómo se llama? El personaje Ya me tragaldabas, chaval Va, pues porque he cogido al pavo Hostia Otra raid Parasitrol, bonito Bienvenidísimo ¡Vamos! 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 Ya como baila Último Stus Menos mal ¿Qué tal, Parasitrol? ¿Qué tal, Álvaro? Bonico Te vas a sonrojar Hostia, no Me ha molado mucho, tío Además es de Es que una canción a las yayas Una canción a las yayas Muchas gracias por el rost También a Safira Buenica Una canción a las abuelitas En serio Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Álvaro O Ifides Si no conocéis a Álvaro Ya le estáis dando follow Es más bonito que todas las cosas Y ya os digo Ha hecho El último que he visto yo Que no sé si habrá sido hoy Pero me ha gustado mucho Es un TikTok En el que aparece A pantalla dividida Él cantando consigo mismo Una especie de comparsa En una tocando la guitarra y cantando Y en otra cantando también Y la verdad es que Me ha gustado mucho Porque es una canción Es rollo comparsa del carnaval ¿No? Dedicada a las abuelas Y La patatilla Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Álvaro De verdad Y muchas gracias Tío Por traerme a tu fentecilla Invincibles Vale Pues menos mal Que me ha echado una mano El muñeco Vale Esa era la invocación Básicamente Hemos hecho Los dos bosses Últimos Los hemos hecho con invocación Pero es que Claro Es que me están Estoy muy underlevel Ah pero nos queda Muchísimo por hacer todavía Ah joder de verdad Gracias a ti Por traer a tu fentecilla La depresión Hostia tenemos Tenemos alguna Alguna Esta para Para recordarnos ¿Verdad? Vale Esto es para Tenemos que ir al escenario Tenemos que volver al escenario De la ópera Para recordar ese Trece mil cuatrocientas almas Venga va Venga Perfecto Muchas gracias Tío de nuevo Por la raid Que descanses Que aproveches La cena Ya ten el ardor Ardor el que tengo yo Ahora mismo Madre mía Que ardor tengo En el estomago Vale habría que bajar por allí Pero a ver si por aquí Llegamos Por un casual Evasión y objeto ¿Cómo? No Por ahí no podemos ir Y por ahí arriba Bueno yo voy a seguir bajando Y que le den por saco Ok Figrin Bonico Espero que tú también tengas Una noche fantástica Y una semana maravillosa Que estás muy cansado Supongo ¿No? Que descanses Tío Mira Salva le quita la espada A Citus Pero dice Que coño Y así es este juego Que mirad Que guapo Tío Recuerda escudo A ver Que escudo Ah este Hostia Que guapo El narrador Era el animador Más eufórico De toda nostalgia Su creencia En la institución Del heroísmo Era increbrantable Para dirigir Al periplo De los héroes Y articular Su milagro El narrador Hizo uso De su inmenso poder Sobre el código En aquel entonces Nadie pensaba Mucho en el código De donde venía Ni lo que era La magia Simplemente se aceptaba Como parte De la existencia Cuando comenzó La degradación Algunos que nunca Debieron haber Accedido al código Comenzaron a canalizarlo A través de métodos Poco convencionales Al principio El narrador Pensó que esto También se debía A un plan más grandioso Este uso prohibido Del código Se llamó anomalía Vale Y el escudo Es mejor Que el que llevo 60 12 Uh no Es una mierda Es Es bueno Contra el código O sea Contra magia Pero el resto Es un poco patata Ole La senda arcoiris Es que te levantas A las 5 y media Pues mucho ánimo Figri Mónico Descansa Y muchísimas gracias Por sacar un ratillo Para pasar a saludar De verdad Se agradece un montón Vale Nos quedan cosas En el castillo Ah mira Donde está La pastilla Es una pastilla Anticonceptiva Yo creo Vale Tenemos una puerta Hostia No será la puerta Esa que está cerrada Mantén la parte Del no Del NPJ Uy No Se ha desbloqueado En otra parte Vale Esto no es Mira los altavos Es que este juego Es una maravilla Este juego Es Una puta Maravilla Solo quiero ser Solo quiero ser De tu juego La delicia Para no acabar Durmiendo en el sofá Este juego Es una maravilla En serio ¿Qué tal estás Salva Hermoso? Safi Hazle una promo A Salva Por fin Ya que estás Para ver por dónde Vamos a salir aquí ¿Y moriré? No Gracias La verdad Con ganas De arrasar Con todo Vaya canción Zucho Acabo de cantar De qué grupo Será Es que El mapeado Tío Del juego Es una Puta pasada También Pues mira Mira dónde Vamos a salir Es que Es muy Souls Es Excesivamente Souls Ahora podremos Ir al castillo Desde aquí Si me acuerdo Hoy Podríamos abrir Esta puerta Y todo Vale Vamos a descansar Subimos de nivel Podemos subir otra más Ya tenemos dos iconos De hecho Vale Y el del Tragaldabas Con esto Tenemos siete Estus No No seis Teníamos cinco O sea Teníamos cuatro Perdón Genial Mira Si Safi Está Está ganando Enteros Para que no le quite La espada Mira esta puerta Está Hostia Cómo me he quedado De almas Mierda A ver cuánto Necesita Ah mira Solo 50 De puta madre Vale Y ahora vamos a volver Y todo lo que estaba Inestable Lo podemos recuperar Eso mola mucho También Es que Tienen Tinter De metroidvania Es que Es la polla Este juego De verdad A todos los que Os molen Los souls Ya estáis tardando Mira donde hemos aparecido Chaval Vale Vale y aquí no podemos abrir esto Es que en serio Es que es una caña Hablando de cloud Hablando de cloud Claro y esto Lo hemos abierto aquí Vale este es el escenario A ver si puedo Sin que me toquen mucho Lo que viene siendo La mandanga Aquí debería poder Hijo de puta Ahora viene a abrazarme Mira como Safira ¿Ves Safira? ¿Por qué no te dejo a ti Que me abraces? Mira lo que me hace la gente Que viene a abrazarme Que no Safira Que no abraces El asterigo El asterigo No me disgustó No me disgustó Del todo Pero le falta Pulido también Le falta pulido Este por ejemplo Si te molan los souls Este me parece Mucho mejor Ahí hemos sacado algo ¿O no? Vale ya tenemos El atajo Ya cargando Yo no he sido No hay pruebas de ello Dime ¿Qué tal estás Cloud Bonico? No sé si perdonarte Ya por haberme baneado Del canal de Safi No sé si Todavía me quedará gente En cuyos canales Apareceré como peligroso No realmente Es lo que os comenté Que a mí El El asterigo No me disgustó Para nada Me pareció Me pareció Un juego divertido Me pareció Que tenía una historia chula ¿Qué hay ahí arriba? Ah vale El herrero Vale Y por aquí es que teníamos Teníamos puertas De estas ¿Para nada Ni le ha Хотя No le ha Perché No le haremos Lo que pasa es que las voy a tener que encontrar, que no sé dónde están ahora A ver, aquí tenemos algo que vibre Para metérselo a este hombre por el culo No No es mi broma si haces una culpa de los souls Es lo que he leído Pero Ahí Anda, mira, si está ahí la La galletita esa Pues voy a ir para allá Tendríamos algo Es que estoy constantemente pensando que Podríamos Desbloquear más cosillas de estas Pero bueno ¿Y este souls te gusta, Claudio, o qué? Este de hecho es un homenaje parodia a los souls Bueno, y a más juegos Tiene más cosillas de otros juegos Pero se nota la clara influencia a souls Ahí tenemos una de las puertas esas que hay que arreglar 500 de memoria ¡Ole! ¡Ole! Ah, bueno, no Que no sé lo que es Memoria de PNJ Memoria de PNJ Vaya Pues tampoco era tan grande, ¿no? Lo que nos han dado Si era sospechosa con runas A ver Hostia, me gusta Me gusta mucho esta, ¿eh? Esta es Vale, voy a cambiar esta Porque tenemos el que nos aumente los críticos Y otro que es que con los críticos nos curemos O sea, que lo veo fetén Ya te digo Debes reunir a tu grupo antes de continuar ¿Cómo? O sea, tiene 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 unas coñas que lo flipas Pero en plan En plan cuando entras en las habitaciones de los NPCs Y está ahí la música esta típica de... De sala de espera Vale, vamos a hablar con la galletita Bueno, galletita porque he dicho yo galletita Ya te digo La creación de personaje Es una crítica Brutalísima A la creación de personajes Del Dark Souls O sea, pero total O sea, mira como es el personaje realmente Ves los palitos blancos Y te pone ahí que si... Que si le mejoras la... Le cambias el tipo de barba Le haces no sé qué Claro, como en los Souls Que te tiras dos horas creando el personaje Para que luego no se le vea la cara Pues lo mismo, crítica aquí Mira el culo Tiene gallet, tiene culo Hostia, qué bueno Vale, pues ya está ese Claro, ¿dónde teníamos más? ¡Muere Morfeo! Espérate, te lo digo yo No, te lo dice Skydre ¡Muere Morfeo! ¡Muere! Y ahora te lo dice Skydre Pero diciendo ¡Muere Morfeo de mierda! ¡Muere Morfeo de mierda! ¡Muere! Perfecto, sublime Sin errores Vale ¿Qué tal Morfeo? Aquí habéis estado con Jaxatín Ah, guay Hola Ninde, bonita, ¿cómo estás? Ahí tenéis a... Morfeo, muere Fusion Si no conocéis a Morfeo Pues no sé qué estáis haciendo Con vuestra vida ¿Qué habéis estado haciendo? ¿De casquera? ¿De qué? A ver Este tenemos 9% de peso 10, 1, 0 Este pesa menos Lo pesa menos Y esto Tú fíjate Tú fíjate ¿Dónde está? A ver Tú fíjate Qué armadura más chula Podemos ponernos Hola Está limpio ¿Por qué haces lava? ¿Cómo estás? Yo no voy a estar mucho más La verdad De hecho Deberíamos ir parando Las... Las raids Yo creo Ahora al fin Y tenemos Nuevas cosas Que podemos comprar ¿Esto qué es? Necesitas 22 de fuerza Armazón celestial Vale Es un escudo Píldora nostálgica Cura la comunicación De degradación La recursividad Es que al final No habíamos cogido La antorcha Seré gilipollas Vale Ok Que aproveche Viendo Viendo cosas turbias Y luego terraria Pues espero que lo hayáis pasado Genial Seguro que sí Que así ha sido Que lo habéis pasado Fenomenal Y muchas gracias Tío Por traerme a tu gentecilla Aquí Es un verdadero placer Recibiros siempre Vale Espérate Teníamos otras llaves Voy a intentar Voy a intentar abrir Y es que Claro En las cuevas Teníamos otro cofre Hostia Que me revienta Que me revienta Así es que me he metido Por donde no me tenía que meter Pero no es igual Y eso lo tenemos que Poder abrir En algún momento Esas puertas Vale A ver si podemos abrir En el fruticlub Esto no lo podemos abrir Todavía tampoco Vale Pues A ver Voy a parar ya Lo de las raids Porque nos quedará Un poquillo De directo No voy a estar mucho más Vaya Es que no me acuerdo De donde hemos visto Puertas de esas Que estaban inestables Pero hemos visto un montón Podremos sacar esa De ahí No Esto no lo podemos abrir Todavía Qué placer Qué alegría Comer pan Todos los días Ya por aquí Pues estos son los aposentos De los NPCs A ver Desde aquí vamos Había un ascensor Si no me equivoco Nada Está bloqueado Por el otro lado Hola Muy buenas Venga BardoRox Que descanses Hola LadyWarrior Qué raro es este Dark Souls Es una caña Este Dark Souls Es una caña Ya te digo Es una maravilla Como Como se burla A la vez que hace homenaje A los Souls Porque además Es de los mejores Souls Que he visto Que no son de Front Software En cuanto a sensación A la hora de jugarlo ¿Sabes? Que no sé si había Y se burla De los típicos héroes Vamos a estar genial Hablar Hablar es divertido Es que no sé Si había alguna Puerta más Que pudiésemos Desbloquear Están frugiendo Vivo Vale Vale Voy a tirar abajo Y vamos a hacer El teleport A la hoguera Del herrero Iré ahí A ver si me acuerdo De cómo Llegar al Ah bueno No Podríamos llegar Por aquí Coño Podríamos llegar Por aquí Al 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 de arriba Yo soy Idioto Por este no Al Ya lo diré Al Castillo Hola Okokuroba ¿Cómo estás Bonita? Señora De las De las Baldosas Y los Adoquines ¿Cómo estás? Qué bonita es Ahoko También Ahí la tenéis Y qué mal Promociono yo Las cosas O sea Tú Ahoko Si necesitas Que te promocione Yo algo mal Tú me lo dices Y yo te lo promociono Que quieres que te promocione Alguno de los cómics Que estás haciendo Vale Pues yo Yo lo hago Mal Pero lo hago Vale Creo que era por aquí Te vamos a hacer Es que no puedo A ver Es que me estoy meando Un poquito ¿Vale? Voy a hacer una pausita Para mear Vuelvo en cero coma ¿Qué tal? Bienvenido Ya estoy de vuelta Qué macaco Bonico Muchas gracias Por la Super hermoso Un mes O sea 24 23 meses Casi un año Casi un año ya Por supuesto Venga Artisin Bonico Muchas gracias Por estar por aquí Y vamos a seguir Pero poquito Y que me voy a ir Enseguida A dormir Y a intentar Descansar Para mañana Que tenemos Un montón de lío En el curro Y estoy más liado Que la par Ay es que no tenía Que no ir por aquí Si es que no era por aquí Mira como respawnean Habéis visto La caja Homenaje a Metal Gear Este juego Tiene una caja Para reducir La visibilidad De los NPC Hostia No la he usado Vamos a probarla A ver qué tal es Vale No tiene ninguna animación Ni nada Raro Molaría que te convirtieses En una caja Por aquí había Igual si no Vale Vale Obby Bonico Si si Ya la he separado Nos vamos a ir Enseguida Que tal estás Obby Bonico Muy buenas Oye Que mala folla Tiene este hombre Ahí está Como estás Ok Obby Ya sabes Lo que quieras Cuando quieras Como quieras Con la cao A tu disposición Vale Ahí arriba Estaba el herrero Y nosotros Donde queremos ir Es ahí abajo Y coger El ascensor Aquí Que nos lleva A este Vale Y no te preocupes Lo que necesites Obby Bonico Se viene especial Porque el jueves Es tu cumple Uy mamá Nada Lo que necesites Tú pregunta Por esa boquita Y si está En mi humilde Poder Yo te Vamos Encantadísimo Te ayudaré Por supuesto Faltaría Ahí estamos Poción de voz Taciturna No Tu lord No va a parar Me Ahora es que nos falta El de arriba Vale Voy a ir directo A la A la lámpara Corre Corre antes Antes de que vengan Vale Y subimos de nivel Que tenemos un nivelcito Aquí Riquísimo Voy a subirme Un poquito más de destreza Quizá Va Y ahora teníamos abierto Por ahí también Y ahora teníamos abierto por ahí también Es que Es que me mola mucho No me cansaré de repetir Que me mola mucho el feeling de este De este juego Vale Desde aquí teníamos acceso a la ópera Desde arriba Vale Y por ahí podríamos subir también Y ver la parte del otro lado Pero no era por ahí por donde quería Por aquí es por donde subimos la otra vez Por ahí es por donde hemos entrado Pero teníamos por aquí Algo abierto Creo que habíamos abierto A esta puerta Coño Soy idiota Pero también habíamos llegado hasta arriba Hijo de puta No me abraces ¿Ves qué pasa con la gente que te quiere abrazar? Venga hablamos bonito Stream Ralf Ala Ala Llamada BST Otro Venga Voy a intentar salir corriendo Estos voladores son unos hijos de la grandísima puta también Porque no sabes por donde te van a salir Entre otras cosas A coño no Si estaba abajo del todo Joder Y voy yo y me subo aquí arriba Venga Con mis santos cojones Bueno Pero por aquí nos habíamos dejado cosas por Por recoger también El puente Puente arcoiris que hemos abierto ahora Vale Ahí tenemos uno De los que vuelan No me des besitos Que estoy luchando contra el otro Hombre Ahí va Que me iba a tirar ya por aquí Vale Machos Si hemos salido Ay mi puta vida Es que soy tonterrimo Ahí está Es especial Ay Rina Vale Vale Vamos a subir el vigor Que se nos ponga Dura No Josera No vayas por ahí Por favor Josera No Que guapo el mor de Darzo ¿Qué tal estar Zeslavas? Sam ¿Cómo estás bonico? Te Te dejo esta mañana Era abajo del todo Hemos dicho Hijo de puta Te dejo esta mañana Que estabas con Demos Mierda No me des abrazos Maldita Safira Mira lo que quiere Que todo el mundo De abrazos ¿Quién? ¿Cómo estás Sam? Vale Teníamos aquí Una mierda Para abrir esto ¿No? Esto es Efectivamente ¿Y esto Donde nos llevaba? Ah vale A lo que estaba Al otro lado De las escaleras Perfecto Se ha producido Un error Vaya La has liado Lo has petado Lo has petado Lo has roto todo Yo creo que es que No me sigues Zeslava Uy Se ha bugeado ese Vamos para arriba A tres A ver Tírale otra vez A ver si sale ahora Mira que cara De lampado Se le ha quedado El pardado Vale Por ahí Teníamos algo Yo no lo voy a poder bajar Yo creo Se ha bugeado Y punto Ahora si Ahora si Dos años Y tres meses Madre mía Y por qué Sigues viniendo por aquí Zeslava Eso no lo entiendo O sea De primeras puedo entender Que te hayas equivocado Que hayas entrado en el canal Y hayas dicho Hostia Pues mira Me he equivocado El Mira Citus No sé si está todavía Citus por ahí Pero esta espada Esta espada Es la de Citus Esta espada Es la de Citus Esta espada Es la Citus Espada 135 A ver Peso 4,7 Peso 21 Con esto Ahora no podré Rodar Rápido Mira Mira Ya verás El pájaro Ah pues no Hostia Y que no Mira Cerezas Le he cortado Las cerezas Desde atrás Es que Es que Es que 100% Souls No pero Duérmete Citus Duérmete Citus Duérmete Ya Que viene El coco Y te Muerde El pocho Duérmete Citus Duérmete Ya O la Cabeza Te voy a Reventar Vale Vale Aquí teníamos Un montón De hijos De puta De estos Vale A la Ópera Vale Uy Necesito mucho más vigor Necesito más vigor Nada De momento Vamos a seguir Con mi espada Normal Porque si no Me va Me va a dar Aquí ¿Dónde está? Aquí Cachopochi Bonico No, no, no El primer stream Fue este juego Pero no fue No ha sido Hoy El primer stream Del año Lo hice No me acuerdo Cuando No me De Safira Déjame Mira Safira Mira Safira Y sus abrazos El primer stream Del año No recuerdo Cuando fue La verdad Vale Por ahí Es por donde Hemos podido salir Bueno Eso es lo De la parte De arriba No recuerdo Cual fue El primer stream Del año Pero fue Este juego También Que ganó Creo Estuvo El Elden Luego Luego me quejo O sea Luego pregunto Que porque hay gente Que está hasta los huevos De los souls Pues si no Si últimamente Hago muchísimos souls Si no es de unos Es de otros Normal que la gente Esté hasta los huevos Aquí en mi canal Por supuesto Otra ¿Y estas runas? Ah la ceslava Ya te han quedado Las O sea Citus Ya te ha quedado Quitado La Ya te ha quitado Las Ya lo diré La espada Ceslava Vale Y ahí tenemos Lo del Ah Hostia Pero tenemos que volver ahí A lo del tesoro Es verdad Porque no desbloqueamos Al final La lanza En lo del tesoro What? ¿Dónde estoy? En la parte de arriba Del todo Espérate Claro Por aquí es por donde Hemos subido Hemos luchado Contra la guilopa Esa mala Y no hay otra salida No hay otra puta salida Aquí Esto igual Debería haberlo hecho Antes Esto debería haberlo Hecho antes A ver dónde Nos la encontramos Luego Dos años y medio Limnana De Citus Este es el Nostalgai ¿Cómo estás Murciaga Los Bonicos? Feliz año Vale Por aquí es por donde Hemos ido Mira la taza Del váter Tío Qué guay A ver Tenemos que entrar En lo del tesoro Porque ahí seguro Que me dejé cosas Estoy hasta los huevos De los sol Solo quiero verte A los Prince of Persia Oye Si todo va bien Este 2023 Hacemos un Prince of Persia Va Prince of Persia Borderlands Ojalá Es que Es que Sabes que Me turbo fliparía Que yo me pudiese Dedicar Solo a jugar Videojuegos Dices Nos ha jodido Me ha llegado la flor Y bueno Pues A que estaría De puta madre Pues ya está Ala Zarska Ala Apargado Y así no tendría Que preocuparme Mira si tendría Tiempo para jugar A los Prince of Persia A los Borderlands Que se lo tengo Prometido A Citus También Es que tengo Muchísimos Muchísimos juegos Que quiero jugar Entre unas cosas Y otras Básicamente El tiempo Por el curro Y el cansancio Y el tener Que grabar Vídeos De Youtube Puedo Tener You know Nadie me pone Una pistola En la cabeza Y me dice Oye José Graba este tutorial O te reviento Hay gente que sí Pero Pero De buen rollo Vale Pues aquí no está El tesoro ¿Dónde cojones Está el puto tesoro? ¿Cómo entrábamos Al tesoro? No me acuerdo Llegamos al tesoro El otro día Baila amor Baila amor Te quiero Amor mío Baila amor Ala Y por aquí Es por donde hemos entrado Si es que Si es que es eso Si es que no hay No hay más vueltas ¿No? Es la entrada Ahí está A mí me suena Que a Rina Le hicimos O sea Porque Javi Yo estuvimos jugando En el especial De Sefi Estuvimos jugando Juntos al A este Al Ya lo diré O era Al Overcooked Y después Le dejamos Una pregunta A Rina Hostia Creo recordar Porque Rina Iba justo Detrás De nosotros 1023 Y todo va bien Como el Sillson Exacto A ver ¿Y esto Donde me llevaba? No ¿Has probado The Professional? No No lo No lo he probado Murciagalor ¿Qué juego es ese? ¿The Professional? No lo conozco La cámara Acorazada De las recompensas Aquí era Exacto La pregunta es O sea La pregunta Que hice Fue ¿Cómo te llamas Y por qué? Si no recuerdo mal Y era porque Además no sabías Quién iba a ser La O sea ¿Quién le ibas a hacer Esa pregunta? Era todo aleatorio Hostia Pues Pues Pásalo Murci Pásalo Por aquí Ay Mierda Perdón Ahora Oiga No 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 Ahora No Te habrá salido En alemán Porque yo En un par de semanas Me voy a Alemania Entonces Seguramente Sea por eso Lo esté viendo Ya Alá Pues no me acuerdo Yo creo que no Está por ahí Ese especial De Sefi Lo tendrá guardado Sefi ¿No? Fue súper divertido Mira Un homenaje Al tío Gilito Un homenaje Al tío Gilito Macho Es que este juego Este juego Es Dios A ver Las profundidades A ver A ver Donde me lleva Torfi Ichio Hostia Que buena pinta Tiene Tiene muy buena Pinta Uy ¿Y esto? Ah Mira Ya sé Donde estamos Aquí Por si necesitamos Hacer alguna Cuesta Aquí El humo negro Este No lo entiendo Tío O sea Aquí tiene que haber Alguna quest Pero no sé Cuál es Ahora volvemos Para arriba Otra vez Cago en 10 Si venimos aquí En el futuro Es que Es que claro Es que el mapa Es enorme Como para acordarme Y yo Y yo que tengo Una memoria De mierda Pero por aquí Recuerdo Que había Un cofre Adiós S Ese Ese cofre Está Para que nosotros Le demos Con todo Lo nuestro Este cofre Hay que darle Con todo Lo nuestro Vale Vale Me vale Al farolillo del sabio Con runas Es esto No Que manda ahora Esto Más código Mierda Pues no Not worth Claramente Not worth Me vuelvo Que por aquí no era Mierda Que por aquí no era Que por aquí no era Que por aquí no era ¿Por dónde he entrado? La madre que me iba a parir Ah por aquí Por aquí Por aquí Tiene que haber un hueco En la pared Aquí Por aquí Un trago Uff Madre mía Tío Vale Y ahora aquí Podemos subir Cámara acorazada De las recompensas Vámonos Ahora sí Happy wheels Es delatable Joder Sí Me voy a Alemania Pero por curro Me voy Me voy por curro Occeslava Como los años Que se pueden No todos los años Se han podido Por el tema De De covid Y demás Pues este año Vuelve la feria Y me tocará ir La podemos mejorar A más tres Ah no No, no podemos Fragmento de tradición ¿Y la azul Windrinder De Citus La podemos mejorar? Sí Esta sí Eliminadora Se llama aquí No voy a abrir Las celdas Esta vez Béstia Si venga Villa esa Vale No puedo Porque me siguen ¿No? Vale A subir un nivel Lodomen y Soul Reaver Hostia Que buenos juegos Son esos también A ver si sacan Un remaster remake Vale Trabajo en una empresa De jardinería y paisajismo Si es lava En principio como informático Pero hago prácticamente de todo Importación Exportación Departamento comercial Marketing Es una empresa pequeña Y al final Es lo que toca hacer De todo Vale Y esa es la cámara Acorazada Lo he dicho Lo he dicho muchas veces O sea Quiero decir Que no hay ningún problema En decirlo Entonces un pastor Que sea alemán ¿No? Es igoro Defiance Por casualidad No Y esa luz Ahí flotando Renzo Renzo Bonico Enchúfame Dame trabajo No necesitamos Arquitectos Si ya te digo Además llevo Llevo unas semanas Madre mía Que semana llevo Camino del monarca Ponte a dos No necesitamos Streamers en la empresa Ojalá Ojalá fuese Una empresa De streamers Entonces No contrataría Ninguno Hijos de puta No de hecho Salvo algo De edición de vídeo Y de fotografía No he hecho nada Relacionado Con lo que hago En streaming Hostia Pues me suena Pero no me acuerdo De él Lerrina O sea me suena Porque me suena Es en el Es que Puede ser que fuese El que viajabas Atrás en el tiempo A las creaciones De no sé qué Me cago en Dios Mira donde teníamos Una hoguera Y me he ido aquí De yo de varas Zona de peligro No te salgas Del camino No te salgas No te salgas te salgas del camino pues en cuanto vea brilli brilli baja para dar el servicio necesita recordar a ver la arena de los menires donde tendremos que intentar vale hijo de puta a ver espérate mira podemos hacer esto ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Medar de oro Hemos pillado aquí Caín y Abel Caín y Razir Ah, ese era el Soul River 2 Exacto, lo de los pilares A eso me refería Pues no me acuerdo Si jugaba al Defiance Me suena que sí Es que me suena Que sí que lo jugué Pero claro No no se tirará del árbol tírate hijo de puta voy a curarme cine de operación juvenil ah vale ¿y ahora qué? ¿se ha abierto un nuevo camino o algo? ah sí, por aquí perdón, se ha abierto esto aquí tenemos otro hijo de puta pero tírate mamoncete te arrebiento vale, si por ahí no podemos pues pasamos por la puerta de los NPCs esta es la puerta de los NPCs oculta tu amor Britney Clarkson Britney Clarkson Britney Clarkson me ha matado me cago en la madre que lo parió ahora sí es la primera vez que hemos muerto esta noche hostia, sí, sí, me voy a ir enseguida voy a matar a ese lo dejamos ahí porque ahí seguramente haya una hoguera así que vamos a entrar por ahí por de puta toma esto tiene que ser un homenaje también a algo pero no lo entiendo ¿a qué? para ver si sacamos tenemos la hoguera y lo dejo tenemos que sacar una hoguera para guardar ya me ha metido ¿qué es eso? ¿veneno? ¡no de puta! oh sí aquí podemos matar niños tío máscara de la salvación aquí podemos matar niños ¿serán las setas? un poco de menina un poco de menina tenemos a los hijos de puta escupiéndonos escudo del ciervo mira, 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 mira mirad qué escudo me han dado mirad qué escudo me han dado ¿a qué os recuerda ese escudo? hola, Dargiri porque estaba Bilbo de relajo en los alf el escudo de España dice hostia, qué bueno a ver a ver dónde nos lleva esto ah, que ya está anda es rápido esto pero bueno igual lo podríamos dejar aquí ahí va, mierda igual lo podríamos dejar aquí sí, sí, sí oculta tu amor ven ven venenando el hijo de la grandísima puta vale, aquí deberíamos encontrar una hoguera y lo dejamos ya o un acceso muy cercano ah, mira, esta es a ver este juego es la polla, eh se dice gracia no, qué era aquí no me... aquí se dice luz guía no, qué era Hostia, este es chungo, ¿eh? Costillar vacío Un arma corta aquí Mira Ah, madre No, muero, 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 muero No 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 Esa es una armadura que nos vamos a poder poner Paramos del brujo Verás tú No 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 Mira donde salimos, chaval Hostia, que guapo Hostia, que guapo Donde vamos a salir Y aquí os recuerda esto No recuerda A Firelink Siren ¿Cómo se llame? Qué guapo, tío Me encanta Tal cual, ¿eh? Es que es un homenaje Brutal A los souls Pues nada, gente Aquí sí que lo dejamos, ¿eh? Aquí lo dejamos Uff Me ha gustado mucho lo que hemos hecho hoy Emmm No No